Música Muy buenos días, queridos hermanos. Comenzamos una nueva sesión, el XX Encuentro Diocesano de la Pastoral de los Enfermos de nuestra Diócesis de Valencia. Un encuentro que es ya muy tradicional, siempre alrededor de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Salud de los Enfermos, y de la Jornada Mundial de los Enfermos, que hace ya 32 años, San Juan Pablo II, así dictaminó que fuera ese día. Es un gran acontecimiento para nosotros que nos reúne para celebrar, recordar y dar gracias a Dios por esa acción tan hermosa en la que todos nosotros estamos implicados, porque Dios así nos ha llamado a ello. La atención, el cuidado de los enfermos, de los ancianos, de los que sufren, de los débiles, de los necesitados. ¿Qué mejor y más hermosa misión la que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros? Hoy debería estar presente Monseñor Esteban Escudero, Obispo Auxilar Mérito de Valencia, pero por desgracia no puede venir porque está cuidando a su hermana enferma. También todos nosotros caemos enfermos algún día, o tenemos que cuidar a enfermos, es lo normal. Pues hoy le toca a él y con gran dolor y pesar su corazón no puede estar presente, pero me he encargado que os transmita sus bendiciones y sus ánimos, para que todos nosotros, por la gracia de Dios, podamos continuar adelante en esta hermosa misión. Y de la mejor manera que podemos comenzar nuestra reunión es, por supuesto, rezando. Por ello, vamos a rezar la oración de la hora intermedia. Dios mío, ven y me auxilio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora todos juntos. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado desde el sueño, desde los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Vamos a leer los salmos a dos coros. Han llegado los días de penitencia. Espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Que llegue mi clamor a tu presencia. Señor, con tus palabras, dame inteligencia. Mi súplica entre en tu presencia. Líbrame según tu promesa. De mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus leyes. Mi lengua canta tu fidelidad, porque todos tus preceptos son justos. Que tu mano me auxilie, que a quien prefiero tus preceptos, a quien prefiero tus preceptos, a quien prefiero tu salvación, su Señor, tu voluntad, que es mi necesidad. Viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Me extravié como oveja perdida. Busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este año, la delegación de la Pastoral de los Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia, hemos enfocado nuestra campaña pastoral anual en torno a este tema tan importante para todos nosotros, que es el de la vida consagrada en el cuidado de los enfermos y de los ancianos. La Iglesia, a lo largo de toda su historia, ha tenido siempre muy presente el mandato de nuestro Señor Jesucristo de cuidar a los más débiles, a los enfermos, a los ancianos, a los desamparados. Nuestra diócesis de Valencia tiene muy presente este gran ministerio con esa advocación de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, a la que todos aclamamos como Nuestra Señora de los Desamparados. Bien, recordamos que su sagrada imagen fue creada por y para el Santo Hospital de los Inocentes, el Santo Hospital de los Desamparados. De ahí su nombre tan glorioso. Es, por lo tanto, una de las poquísimas advocaciones de Nuestra Señora la Virgen vinculada al mundo sanitario directamente, al hospital, creada por y para su hospital, el Hospital de los Inocentes, que hoy día es el Hospital General de Valencia. Seiscientos años de historia marcados por el cuidado de los enfermos. En nuestra diócesis de Valencia hemos tenido a lo largo de toda la historia el gran ejemplo y el cuidado de las congregaciones religiosas en el cuidado de los enfermos y de los ancianos. ¿Cuántos religiosos han dado su vida y su testimonio cristiano dando literalmente su vida en los hospitales, en las casas, en las enfermerías, cuidándose a todos, a tantos hermanos nuestros que pasan por el valle de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento? ¿Cuántos hermanos han visto ser cuidados con un amor y una ternura entrañables por tantos religiosos y religiosas? ¿Cuántos? Es un gran motivo para todos nosotros de dar gracias a Dios por esa vida consagrada que ha cuidado durante tantos y tantos siglos y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo a cuantos hermanos nuestros sufren por ser tan enfermos o por ser ancianos. Hemos visto a lo largo de los primeros meses de este curso algunas de las congregaciones religiosas que han colaborado en esta gran causa. Hemos visto ya, por ejemplo, al Instituto Secular Obreras de la Cruz el amor de Cristo nos surge. Hemos visto a los siervos de María, a los servitas, con ese lema propio de su congregación Servire a María Regnare est, Servire a María es reinar. También a las hijas de la caridad de Santa Ana para que tengan más vida otra forma de estar. El próximo mes continuaremos nuestras reuniones mensuales y allí los camilos nos hablarán de más corazón en las manos. Posteriormente, las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, la caridad de Jesús Crucificado nos apremia. Más tarde, las hermanas hospitalarias practicando la hospitalidad y, por último, las religiosas de San José de Gerona aliviar el dolor, sembrar la paz. Una pequeña muestra de lo que algunas congregaciones religiosas hacen, quedan otras, muchas más, que por falta de tiempo no nos podrán dar su testimonio. Hoy, tenemos dos elocuentes testimonios. En primer lugar, el de nuestro queridísimo amigo, viejo conocido y gran hermano nuestro, José Luis Col, franciscano. ¿Quién no lo conoce? Todos lo conocemos y habla, no diría que divinamente, que es cierto, porque la sabiduría divina está en sus labios, pero sí con el corazón y la experiencia de un alma totalmente entregada y dedicada a Dios. Y después, después del café y las pastitas, Sor Rosa Parra, hermanita de los ancianos desamparados, nos deleitará también con el testimonio de su congregación y el lema de la Santa Madre Teresa, patrona de la ancianidad, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Esa es en el fondo la misión de todos nosotros, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Cuidamos los cuerpos de los enfermos y de los ancianos, porque queremos que sus almas lleguen al cielo. Queremos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no sólo curar, sino sobre todo salvar. salvar. Aunque para salvar es necesario, primero, cuidar. ¿Qué es lo que mueve a las congregaciones religiosas, a tantos religiosos y religiosas, a dar su vida por Cristo en el cuidado de los enfermos y de los ancianos? ¿Qué motivos los da? A eso, en primer lugar, José Luis Col nos va a exponer la primera ponencia. Motivaciones en la vida consagrada, en el cuidado de los enfermos y mayores. Un gran misionero, un gran teólogo, un gran fraile, un frailecito, humilde y sencillo, viejo conocido de todos nosotros, misionero muchísimos años y que no quiere que diga nada más de su vida, pues no lo diré, santa obediencia, en el mundo religioso la santa obediencia es muy importante, nos va a mostrar qué es lo que mueve los corazones de tanta gente buena a dar su vida por Cristo, viéndolo a él en el enfermo y en el anciano. Muchísimas gracias, José Luis, y que Dios siempre te bendiga en todo lo que estás haciendo y que a través de ti el Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana gozosa. Buenos días, ¿se me oye? Sí, no sé si tendrán que darle un poquito más, no tengo una voz fuerte esta mañana, no me levanté con fuerzas físicas o corporales, pero humanas y espirituales, sí. yo estaba, bueno, de lo que ha dicho don Luis de presentación, borradlo todo y quedaos pues como un hermano que viene a compartir pues esas motivaciones que nos llevan a los religiosos y religiosas, tanto que se dediquen como que no se dediquen. yo la pregunta os la devolvería a vosotros. ¿Qué os motiva estar en pastoral de salud? ¿Por qué estáis en pastoral de la salud? ¿Qué pretendéis estando en pastoral de la salud? ¿Qué hacéis cuando visitáis a un enfermo, a una enferma? En las parroquias o en las comunidades, cuando se reúnen, ¿qué comparten? ¿De qué hablan? ¿Cómo se preparan? Ahí les lanzo yo esas preguntas. Bien, y pensándolo, estas motivaciones creo que no son motivaciones únicas y exclusivamente para la vida consagrada. Creo que son para la vida cristiana. A veces es como si el Evangelio fuera para los consagrados y los cristianos de segunda no es el Evangelio. Evangelio es uno y Jesús es uno y es para todos. Simplemente dicen que los religiosos somos más radicales. ¿Radicales? Eso creía yo cuando empecé el noviciado. Pero he visto muchos laicos trabajando y llevando un montón hacia adelante y buscando tiempo para dedicar a los enfermos. ¿Quién es más radical? Bien, es cierto que las motivaciones para el cuidado de enfermos y ancianos varían en cada persona o religioso. por eso por eso la pregunta que les he hecho para que cada uno se la haga. ¿Qué me motiva? Se puede hacer por responsabilidad, se puede hacer por deber, se puede hacer por aprender, se puede hacer porque en mi congregación o en mi parroquia me lo han designado. nadie quiere estar en Pastoral de la Salud y me dicen pues tú. Se puede hacer por muchas cosas pero realmente ¿qué nos debería de mover al cuidado de los demás? Disculpen, ahí lo van a ver que van a pasar pero también tienen ¿vale? casi como a Moisés le dieron diez mandamientos yo me he atrevido a formular catorce no digo por inspiración divina porque es un atrevimiento ¿no? pero catorce bien ahí lo tienen ¿de acuerdo? y si lo escuchan tienen la hojita y lo escuchan pues mejor porque no quiero pasarme del tiempo ¿ya? yo seré la parte más aburrida la hermana ya le ha dicho que será la parte más divertida y así nos conjugamos ya bien ¿qué es lo que realmente debería de movernos al cuidado de nuestro prójimo débil vulnerable ¿qué nos inspira el cuidar a los vulnerables o débiles? y también yo les preguntaría ¿quién de ustedes ha experimentado la debilidad y la vulnerabilidad? porque yo me he dado cuenta he visto que aquellos hermanos o hermanas que no han experimentado la vulnerabilidad no llegan a empatizar y se colocan en una situación de superioridad sin querer pero cuando realmente uno ha experimentado por alguna de las razones porque ha estado enfermo porque porque ha vivido una situación de vulnerabilidad por alguna ruptura o algún fracaso que eso también son enfermedades también son enfermedades cuando uno pasa por ahí creo que la mirada cambia es evidente la experiencia vivida y analizada la experiencia vivida y reflexionada nos cambia la mirada he visto con mis propios ojos hermanas y hermanos que se han desvivido en detalles en gestos y dedicación ante hermanas y hermanos que experimentan la enfermedad la vulnerabilidad la soledad ofreciéndole tiempo tiempo compañía compañía bienestar pero si eso eso es de catecismo que es lo que le pregunta Jesús al ciego de Bartimeo cuando después de gritarle y todos los demás decirle cállate que eres un pesado ya que él sigue gritando gritando hasta que ya Jesús lo oye le dice tráedlo y todos muy amables oye que te llama el maestro y ponen la alfombra para que pueda llegar y cuando está delante ¿cuál es la pregunta que le hace Jesús? ¿qué puedo hacer por ti? ¿usted a un enfermo a una enferma a un anciano a una persona vulnerable le has preguntado ¿qué puedo hacer por ti? y a lo mejor te encuentras la sorpresa reza tráeme la palabra del Señor hazme compañía he visto hermanas y hermanos que son ejemplo no solamente en mi congregación franciscana sino en muchas congregaciones con un tacto con una sensibilidad y con una ternura que dices estas personas cuando tocan se atreven a tocar ¿eh? seguro que la persona vulnerable siente me ha tocado Dios a través de ti ¿se lo ha dicho alguna persona? ¿yo? sí, sí tú eres una mediación de Dios también he visto todo lo contrario hermanas y hermanos que cuando cae enfermo o hay una persona vulnerable sea porque la hermana o el enfermo es de carácter tosco difícil exigente se desea y se busca que desaparezca lo antes posible de la comunidad justificando al provincial o a la provincial tenemos muchas cosas que hacer y no estamos para ello y yo me decía siempre les decía los novicios somos familia y en las familias cuando hay un enfermo una enferma se la vida la vida gira en torno al enfermo y a la enferma bueno ahora lo que hacemos ya lo sabemos estarás bien no te preocupes te hemos buscado una residencia vamos no es de primera pero de segundo y si no las hermanitas que son buenísimas y cuidarán ellas cuidarán hacer desaparecer de nuestras casas de nuestros hogares y de las comunidades las personas porque tenemos alta misión que hacer si ustedes leen el evangelio detenidamente vale como he leído yo un poquito solo para decir cuantos enfermos y tipos de enfermos salen en el evangelio mirados por Jesús cuantos enfermos y enfermas que en aquel entonces eran gente impura marginal Jesús se atrevió a tocarles y quedaron limpios y oyeron y devolvieron la vista a cuantos enfermos les podemos en su debilidad limpiar el oído para que escuchen la palabra de Dios he de confesar que siendo formador durante muchos años de postulantes y de novicios siempre le dije al hermano provincial en mi comunidad de jóvenes quiero ancianos quiero algún enfermo y ahí descubría yo si verdaderamente eran hermanos para sus hermanos familia voy a presentar algunas motivaciones les está esto están durmiendo están despertados muy bien pues vamos ya con las motivaciones les parece bien venga ánimo venga y si me quieren interrumpir me interrumpen no se preocupen primera motivación el cuidado para no repetir el cuidado es un acto de reconocimiento de que el prójimo el desvalido es hermano o hermana y por tanto necesita de mí como yo necesito de él somos iguales y nos necesitamos iguales y nos necesitamos la igualdad es el reconocimiento de nuestra raíz que nos hace crecer como personas nadie es más que nadie ni menos que nadie somos iguales una igualdad que se hace en la oblatividad y en la entrega sincera de cuidarnos como lo que somos iguales en dignidad creados a imagen y semejanza de Dios está bien paso vale porque si no para 14 imagínense segundo el cuidado es un acto de hermandad no solo somos iguales sino somos hermanos y hermanas ser persona desde el evangelio es ser hermanos ustedes son hermanas ustedes son hermanos los unos de los otros y una hermandad se teje siempre desde la relación si no hay relación personal no hay hermandad no hay hermandad sin relación personal sin mirada sin un tú a tú un cara a cara miren yo he estado hospitalizado varias veces en hospital y cuando han venido a traerme la comunión es que la persona que me la llevaba no me miró a los ojos en ningún momento no me preguntó cómo estaba y me dio la comunión como un acto como un ritual eso no eso no se puede hacer eso si lo hacemos no somos de Jesús y es y no hemos interiorizado que el cuidado es un acto de hermandad como religiosos y religiosas no es suficiente vivir juntos bajo un mismo techo hace falta la relación hace falta la comunicación hace falta ese rico compartir la vida los gozos las tristezas los sufrimientos eso es lo que teje la hermandad ¿cómo andamos de relación? ¿qué tipo de relación establecemos con nuestros semejantes con nuestros enfermos con nuestras enfermas con las personas débiles somos personas funcionarias aunque estemos en la pastoral de la salud que he visto también en pastoral de la salud no somos función no somos funcionarios somos hermanos y el cuidado es un acto de hermandad es un acto precioso supremo de hermandad sincera y entrañable tercera motivación el cuidado es un acto de amor compasivo no solo de amor compasivo Jesús presenta este amor compasivo como ustedes saben a través de la parábola del buen samaritano porque le preguntan oye Jesús tú hablas de amor 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 al prójimo al prójimo tanto prójimo y quién es el prójimo y Jesús dice no te voy a contar la definición no voy a ir a bueno entonces no estaba pero no voy a ir a los filósofos ni a las escuelas rabínicas de aquel entonces no voy a entrar por ahí te voy a contar como yo cuento y como yo predico una parábola y con toda la parábola de él ¿de quién? voy esta sabe mucho Luis del buen samaritano un hombre bajaba a Jerusalén en el camino fue asaltado golpeado gravemente por aquel lugar pasa un levita un sacerdote ya saben lo ven no se acercan no quieren no 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 hay que mancharse por Dios ¿cómo mancharme? ¿cómo quedar en una situación impura si voy a realizar el acto supremo otro ritual? ¿vale? y un samaritano pasa por ahí lo ve y ya lo sabemos ¿vale? se baja de la cabalgadura se acerca y al acercarse ¿qué te han hecho hijo? ¿pero qué te han hecho? cuéntamelo dice no te voy a contar nada solo ¡ay! ¡ay! ¡qué dolor! ¡ay! mírame mis llagas no me digas más que ya sé lo que tengo que hacer y movido por entrañas de misericordia hizo todas esas acciones que ustedes conocen muy bien la pregunta de Jesús al final de la parábola ya sabéis es ¿quién actuó verdaderamente con misericordia? el samaritano ¿y por qué actuó con misericordia el el samaritano? porque se dejó afectar no hay cuidado si no nos dejamos afectar por la herida del otro y a veces no son heridas solo físicas a veces detrás de las heridas físicas hay heridas psicológicas e incluso heridas espirituales ¿cuántas personas también me ha dicho no? pues vaya pues vaya faena que nos hace Dios ¿nos envía esto para qué? no para el bien porque ya no, no, no preguntas cuando llega la enfermedad cuando llega la debilidad cuando llega la crisis cuando tocas la herida también nace la herida espiritual y necesita ser curado el samaritano se dejó afectar y tú y yo ¿nos dejamos afectar? por las heridas del prójimo fijaros que cosa más bonita decimos ¿no? dice el profeta Isaías y nosotros lo repetimos aplicándolo a Jesús sus heridas nos sanaron sus heridas nos curaron ¿quién de ustedes no sabe lo que es una herida? ¿quién no ha sentido la herida? ¿y quién no se ha sentido en su herida cuando se abre al Señor sanado? somos heridos sanados por un Dios compasivo y misericordioso ¿seguimos? vale, bien cuarta el cuidado no es una tarea fácil más bien diría delicada pero aprendemos a crecer a crecer a crecer como personas el contacto con los hermanos y las hermanas débiles enfermos y mayores nos hace conectar también con nuestra propia vulnerabilidad es cierto es cierto que el cuidado no es una tarea fácil como he dicho pero en muchas ocasiones resulta gratificante porque te hace comprender más a los demás estar atento aceptar las diferencias y acoger esas gracias a veces silenciosas y otras veces expresadas de los hermanos cuidar nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos eso que en cuaresma le decimos señor la cuaresma que me sirva para descentrarme de mi ego y centrarme en ti toda la vida estamos trabajando me descentro y me centro me descentro y me centro y tiene que haber una cuaresma que te va eh venga va centrate en Jesús que cuando llegue cuando llegue la pasión la muerte y la resurrección ya estés centrado en Jesús y vivas la pasión y la pasión que viven tus hermanos y también la resurrección las dos cosas eso se llama pascua ¿vale? muy bien quinta ¿vamos bien? ¿lo veis? vale el cuidado supone cargar con la cruz de mi hermana y de mi hermano hacer suyo su dolor perdón hacer mío su dolor hacer mío su sufrimiento aceptar con buen ánimo sus heridas y dejar que ellas nos revelen la verdad y el sentir del ser humano no seremos capaces de cargar con la cruz del otro si no cargamos con nuestra propia cruz ¿no lo dice Jesús? ¿quieres seguirme? sí quiero seguirte espérate espérate no seas tan atrevido y tan atrevida que voy a poner unas condiciones ah mira tú también pones condiciones claro 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 esto esto vale mucho esto vale mucho y se gana mucho y se gana mucho aunque te suena negativo niégate a ti mismo descéntrate menos ego más él y carga con tu cruz ¿cómo vas a cargar la cruz de los demás si no cargas con tu propia cruz? la cruz forma parte de la vida no hay vida sin cruz pero no hay seguimiento de Jesús sin cruz como decía Novicio me encanta el evangelio ¿qué te encanta del evangelio? uy la parte pública de Jesús como cura Jesús como de tal pero ¿y dónde te quedas? ahí ¿ahí te quedas? sí, sí ¿y la pasión? ah no eso no está hecho para mí ¿eh? la cruz no está hecha para mí la cruz está hecha para nosotros ustedes recuerdan aquella historieta me voy a enrollar pero ven aquella historia de una mujer o un hombre ¿vale? cuyo nombre no quiero decir de dónde era porque puede ser yo o ustedes ¿no? que siempre 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 se cargaba de su cruz o sea se quejaba y se quejaba y se quejaba y un día pues ya le dice señor por favor que no puedo con esta cruz que me has dado una gran cruz más que ninguno de los demás que no puedo que no puedo no puedo yo quiero pero no puedo y el señor le dice pues bueno pues mira vente esta tarde a las tres que voy a abrir yo un lugar muy especial y aquel va a las tres y le dice ah ya estoy aquí muy bien mira abre la puerta ya que se dice por dios señor está lleno de cruces yo digo no te voy a imponer yo ninguna cruz paseate ¿vale? como uno se pasea cuando se va a un lugar de modas pruébalas todas todo el tiempo que quieras ¿vale? y la que tú eliges yo estaré conforme aquel se prueba una ay por dios se prueba la otra se prueba la otra las prueba todas y al final en cuanto dice ay esta es buenísima esta es maravillosa y se va a decir esta es maravillosa esta la puedo llevar y le dice ¿qué le dijo Jesús? pues esa es la que yo te di ¿eh? este trabajo primero que hemos de hacer de acoger nuestra propia cruz para aprender a acoger la cruz de los demás nos da lucidez lucidez para acoger aceptar y abrazar la cruz ¿qué cosa verdad? ¿qué cosa? no como resignación sino es que abrazar la cruz es abrazar a Jesús y cuando se abraza a Jesús y cuando se abraza a Jesús sientes una fortaleza en la debilidad un consuelo en la tristeza y una esperanza en tu desesperanza no hay amor más grande que el que da la vida por los suyos esto es lo que hizo Jesús y esto es lo que hacemos nosotros cargando ¿por qué cargas con mi cruz? ¿por qué quieres cargarla? porque he leído o he visto que Jesús cuando no podía llevar su cruz después de tres caídas ¿eh? y hacerse mucho daño pues tuvo un cireneo y yo quiero ser tu cireneo el día crucis no se vive ¿eh? cada viernes día crucis y pasa el día crucis es la vida es la vida se vive en la vida lo que pasa que lo que vemos en el día crucis ¿eh? lo hacemos como un ejercicio cual es mal pero no lo aplicamos a la vida ay mira sí porque quiero ser tu cireneo quiero ayudarte a llevar esta cruz tan pesada pero pero a ti ¿qué te va y qué te viene? pero ¿qué haces? es que eres un masoca o un sábado no, no, no porque una cruz se lleva mejor con otra persona a tu lado somos cireneos y cireneas de nuestros hermanos débiles y enfermos qué misión la vivimos así el cuidado cuidado con lo que voy a decir el cuidado conlleva la escucha qué importante es escuchar al otro muchas veces hermanos y hermanas he visto yo y gente pastoral de la salud o a los mismos familiares que no dejamos hablar intenta hablar e interrumpimos con frases con consejos pero si no necesita una frase bonita no necesita un consejo que necesita que le escuches he visto personas en paliativos que apenas ha dicho que me voy a morir no, eso no te va a ocurrir pero ¿quién eres tú para decirle que no va a ocurrir? no, no no traslades tu deseo al de él escúchale que a lo mejor te dice sí me voy a morir y quiero despedirme he visto muertes muy trágicas que siempre dicen se marchó sin que yo le dijera una palabra de cariño lo tenía que decirle y no le he dicho digan lo que tengan que decir en vida y escuchen y otros dicen ha sido precioso poder escuchar a mi familiar a mi hermana anciana a mi hermano débil y decir quiero despedirme porque me voy cuando un médico va a decirle de tal el primero que no sabe que es el médico el enfermo hay enfermos que no quieren saberlo o familiares que también conozco que no le vamos a decir lo que tiene y se mueren sin saber lo que tiene deja hablar al anciano a la anciana al joven enfermo dejemos que exprese sus sentimientos y no digas nada ¿cuántas veces en mis acompañamientos enfermos u otras personas han terminado diciéndome gracias José Luis ¿por qué? por escucharme porque en todo el tiempo que has estado aquí no has mirado el reloj yo si lo miro para no pasarme de la hora porque en todo el tiempo de aquí no has sacado el whatsapp que sé que te ha sonado varias veces por mensajes y tú mientras habla el otro de tal el otro de tal y el otro está viendo y está diciendo pero esto no me lo ibas a dedicar a mí los enfermos los débiles los vulnerables los ancianos ancianas necesitan ser escuchados porque miren la escucha no es cualquier cosa no es un acto puramente fisiológico el término oír viene del latín y significa audire ¿qué significa? percibir los sonidos que el otro emite a través de mi oído en cambio la palabra escuchar viene del latín ascultare ascultare que significa poner atención en lo que el otro me está comunicando de la misma manera que necesitamos ser escuchados también nuestros hermanos débiles necesitan ser escuchados porque a través de la escucha a través de la escucha nos da conocer cómo se encuentra físicamente cómo se encuentra cómo le afecta en su psicología eso que está viviendo cómo le afecta en su relación con los demás cuántas veces he escuchado yo también de personas de religiosos o religiosas José Luis tengo miedo aún recuerdo un hermano en plena noche me llamó ¿vale? siendo yo su superior y me llamó y dice baja José Luis y yo le dije ¿qué te pasa Luis? me da vergüenza pero te lo tengo que decir tengo miedo ¿a qué tienes miedo? mira mi corazón cómo está funcionando y el médico me dijo que en cualquier momento tengo miedo a morir pues te entiendo hermano no le dije más nos fundimos en un abrazo hasta que su miedo se calmó y al día siguiente seguir la vida ¿ves Luis? el miedo se va con la confianza con el abrazo con escuchar sigo pasando ¿vale? tengo más pero no quiero bien y quiero decir la escucha tiene un precio y la escucha tiene un precio emocional porque escuchar a otro lo que me dice produce un impacto también en mí y es verdad a veces veo que se sirve estamos con el enfermo vamos a visitar pero no tiene impacto emocional yo allá en la selva que me hay enfermos a montón pero no había manera de montar la pastoral de la salud y yo dije pero si es que hay tantos enfermos y necesitamos ya los enfermos hasta que al Papa se le ocurrió aquello del año de la misericordia y yo digo esta es la misericordia que hay que hacer la y claro hicimos ¿no? y y fue bonito poder escuchar y decir les preguntaba ¿a cuántos has visitado hoy? ¿a cuatro? ¿a cinco? ¿a siete? yo digo sí ¿y qué impacto os ha producido esa persona? y me quedaba gélido cuando yo de muchas casas de allí venía tocado tocado por las condiciones higiénicas en que estaba el enfermo o la enferma tocado porque no tenían medicinas tocado porque los médicos los pocos médicos que habían dicen que no salían del hospital solo algunos cuantos que me gané y les dije mira mírame a los ojos eres tan igual como yo tú no puedes regalarme un tiempo para poderte llevar a algunos enfermos y me los ves porque tienen que morir rabiando esa una y la segunda cosa al escuchar me decían sí pero ¿qué te han diagnosticado? sí cáncer leucemia tal por Dios tal y me decían sí sí pero no se preocupe porque eso no es el problema el problema no es el cáncer no y yo ¿y cuál es el problema? me han hecho daño ¿cómo? ¿quién te ha hecho daño? mi suegra ¿tu suegra te ha metido el cáncer? y yo les decía ¿habéis escuchado la palabra daño? oh continuamente yo digo ¿y qué significa eso? que el otro le ha hecho daño y digo ¿podemos meter a Jesús y podemos hacer una pastoral sanitaria sin desmitificar y sin romper esto el daño? por eso los curanderos o los brujos tenían más audiencia que un servidor ellos aún les daban yo digo yo les doy el servicio gratis ni por esas solo cuando te ganas el cariño solo cuando te acercas solo cuando lloras con el que dices no hay derecho ¿cuántos niños y niñas enterrado por una gripe? que estremecimiento y cuando yo llego aquí que me detectan no sé qué y voy y tantos recursos yo digo Dios mío ¿sólo por ser español? ¿una seguridad social? ¿y en los pasillos todo el mundo quejándose? no toca me desvío del tema pero el tema es esa palabra ese decir daño yo entendía que tienes daño tienes dolor no, 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 no me han hecho daño bien escuchar te da pistas por donde ir por donde trabajar menos consejos menos frasecitas hechas y más cada vez que vayas a un anciano o una anciana de buena mañanita cuando te duches te limpias el cerumen y decir señor me has creado los oídos para escuchar ¿qué razón tenía el papá Francisco? la pastoral que está por hacer y que deberíamos de hacer es la pastoral del oído de la escucha ¿me explico? ¿sí? muy bien séptimo el cuidado requiere el arte de acompañar al hermano a la hermana en debilidad nadie puede acompañar a otro o a otros si no ha vivido un cierto proceso de lucidez interior y ese proceso de lucidez interior uno lo vive cuando empatiza y escucha al otro realmente porque le impacta como al samaritano le impactó la herida y el grito del otro o como a Jesús le impactó el grito del leproso o sea si es que en el evangelio aparece mucha gente gritando están todos locos gritan y gritan y gritan y gritan no la única que no gritó mira era una mujer chapó a las mujeres ¿quién no gritó? ¿quién no gritó? y estaba bastante malita la pobre que había gastado toda su fortuna la hemorroisa ¿eh? la hemorroisa que yo la entiendo mucho porque es decir cuando tienes una enfermedad de sangre o cuando tuve el dengue es que era un cuerpo sin alma es que lo tenía yo digo bueno esto ya es que no es que no siento que estoy vivo digo ah mira pues la hemorroisa así ¿y de dónde sacó fuerzas aquella mujer para decir no voy a gritar no tengo fuerzas me acercaré como pueda y le tocaré la orla del manto ni el manto la orlita ¿vale? la tocó ¿y qué pasó? dice eso no ¿y Jesús qué dijo? ¿quién me ha tocado? y los discípulos siempre siempre dispuestos a hacer de cireneos le dijeron oye Jesús pero qué atrevido eres dices ¿cómo te va a tocar? si esto es como ir al metro en Madrid que todo el mundo va tocándose ahora hay que tener mucho cuidado con esas cosas ¿vale? ¿cómo te atreves? y aquella mujer escuchó y decía perdona disculpa soy yo el acompañamiento es todo todo un reto que nos pide atención reflexión recursos el acompañamiento ha de ser algo gratuito y lleno de sentido ustedes saben porque seguro que hacen el acompañamiento espiritual pero aquí no no hablo de ese sino del del acompañamiento como ayuda se trata de un acompañar en una relación de ayuda te quiero a ayudar y esta relación de ayuda tiene mucho de arte y de artista ¿qué hace el artista? extrae lo mejor de un trozo de piedra o de un trozo de madera mira la pieza atentamente la toca piensa con ingenio y se imagina y se imagina en esa piedra o en esa madera ya la imagen que va a esculpir y va haciéndola ese enfermo o esa enferma lo sabes por Jesús que nos ha dicho cualquier cosa que hagas a uno de mis pequeños y mis pequeñas a mí me lo hiciste así que saca lo mejor y lo mejor que es pero lo mejor es que somos hijos e hijas de Dios octava el cuidado no es una obligación o un deber es una vocación nuestra vocación es recibir y dar amor amor que recibimos de Dios y de los hermanos un amor que se nutre como hemos dicho en las relaciones y un amor que se da en oblatividad en entrega en compasión nuestra vocación como religiosos y también ustedes sin ser religiosos ¿qué es? el papá lo repite ser testigos de la ternura de Dios palabra que le encanta a él testigos de la ternura de Dios ¿qué estoy haciendo? para ser testigo de la ternura de Dios noveno el cuidar a los demás miren es una forma de cuidarnos a nosotros mismos Jesús nos dice que nadie puede amar si no se ama a sí mismo lo mismo ocurre en el cuidado a los demás se necesita tomar conciencia de nuestra necesidad de cuidarnos a nosotros mismos cuidar nuestro descanso nuestra comida nuestro ejercicio físico nuestras necesidades básicas para funcionar con las personas y así poder ayudar a los demás cuidar a los demás nos puede llevar a tomar conciencia de que yo tengo también que cuidarme a mí mismo ¿qué importante es eso de cuidarnos? y no lo tenemos en serio y el cuidado es muy importante no tenemos que esperar una cuaresma para que nos digan esas cosas no, no, no la cuaresma es todo el año y el Señor me da cuida cuida tu cuerpo cuida tu mente que hay muchas personas que es en negativo no cuidan y el Señor nos ha dado inteligencia para pensar yo digo siempre de la Virgen María que poco presentan la Virgen María como una mujer inteligente que pensó nunca cuando el ángel se le presentó allí para decirle mira eres bella eres la gracia y de tal y dice oye oye este saludo de donde viene de donde viene este saludo estos piropos de donde salen primera se pregunta y cuando le dice de la misión que le dice ¿cómo es posible esto? yo no lo entiendo porque lo que me han explicado a mí no coincide ¿cómo que el Espíritu? pues pregunta qué importante es hacernos preguntas aunque no siempre hayemos respuestas pero ser hombre o mujer es hombre o mujer de preguntas fíjense en mis tiempos digo en mis tiempos ya me las canas yo recuerdo de ir a charlas donde el ponente exponía y había un montón de preguntas ahora tú vas aplauden se aplauden no estoy diciendo yo que aplauden me aplauden ¿vale? hago una pregunta y no hay preguntas y para mí el evangelio está lleno de preguntas Jesús predicó haciendo preguntas cuidémonos cuidémonos y cuidemos también nuestro espíritu que es muy importante y el espíritu ¿con qué se cuida? con unas buenas lecturas de formación espiritual y sobre todo con una relación con Dios lo más fluida posible bien décimo el cuidado nos introduce en una dimensión mayor y trascendente la comunión el que sufre no está solo hay más hermanos y hermanas de la misma congregación de la misma iglesia de la parroquia en la humanidad que viven situaciones de vulnerabilidad creándose una relación de comunión ¿acaso la oración no nos conduce a la comunión? yo me pregunto si hay verdadera oración cristiana sin comunión orar es entrar en comunión con Dios conmigo contigo contigo que estás muy tocado y con la coración entera a Dios le encantan que expresemos nuestra red relacional que nos induce a vivir la comunión 11 el cuidado es dejar aquí vamos entrando el cuidado es dejar que Dios hable y se manifieste a través de nosotros los cuidadores Dios está en ti en el que cuida nuestras manos son las manos de Dios del Dios compasivo y Dios está en el hermano como dice una poesía muy antigua yo no tengo manos pero diciendo desde Dios a Jesús yo no tengo pies yo no tengo ojos pero tengo los tuyos tengo tus manos y tengo tus pies Jesús nos necesita y en el cuidado aún más cualquier cosa que hiciste a mí me lo hiciste 12 el cuidado es un compromiso los religiosos y las religiosas por procesión religiosa nos consagramos a Dios y lo hacemos en el seno de una familia religiosa como nos dirá después la hermana ¿vale? y entonces nos convertimos en hermanos pero no hay amor verdadero ni hay cuidado verdadero si no hay compromiso nos comprometemos con Dios y nos comprometemos a cuidarnos unos a otros y perdonad que utilice la expresión de Francisco en sus escritos de San Francisco somos madres los unos para los otros y que hace una madre hay aquí de algunas que sois madres eh abuelas ya también cuidar cuidar las madres saben de cuidado como ninguna trece el cuidado a los hermanos vulnerables se reza y cuando se reza de verdad encontramos una razón profunda una razón evangélica onda oramos intercediendo a Dios presentamos a Dios sus nombres esos que son queridos por Dios Dios no necesita que nos lo presente no no lo necesita porque lo conoce soy yo el que necesito porque cuando yo presento a alguien delante de Dios si lo presento en verdad y en sinceridad y es profundo quedo tocado por amor de tal manera que orar es amar dice Charles de Foucault escribo mire cuanto más rezaba por mis semejantes más los amaba hoy puedo afirmar que mi manera de querer es fundamentalmente orando o lo que es lo mismo que orar es para mí el mejor sinónimo de amar todavía más no concibo un amor que no derive en oración lo mejor que puede hacerse por alguien a quien necesita cuidado es ponerlo ante Dios pues es así como se aprende a amarlo en realidad no hay nada mejor que ponerlo todo ante Dios puesto que solo entonces aparece su verdadero y auténtico valor y termino 14 14 estaciones del Via Crucis no me había pensado yo el cuidado a los enfermos y ancianos es una tarea noble muy noble y gratificante que requiere paciencia dedicación compasión alguien ha dicho y yo me reafirmo que los cuidadores y cuidadoras son ángeles que hacen un trabajo increíble muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias querido José Luis qué ponencia más maravillosa profunda y alta y altísima efectivamente el cuidado es todo lo que él nos ha transmitido y sobre todo esa afección del corazón si nosotros después de visitar a un enfermo un anciano salimos como entramos no lo hemos visitado no somos funcionarios no somos trabajadores somos enviados del Señor somos ministros de Dios compasivo misericordioso al hilo de lo que había dicho recordemos que el Papa Francisco dio una definición de la ternura muy hermosa la ternura es el amor hecho carne muchísimas gracias José Luis que Dios siempre te bendiga y si alguno tiene alguna pregunta era muy breve y si no pasaremos al café y los dulcecitos bueno yo creo que todas las pistas que he dado no más que suficiente pero yo creo que hay que acercarse en primer lugar creo que hay que acercarse con naturalidad que los enfermos no somos bichos raros vale primero la naturalidad segundo si no te conoce presentarte soy Lourdes estoy encargado de la pastoral de la de la salud me encanta visitarte y bueno si quieres conversamos vale y si quieres contarme algo me cuentas y ahí ¿me entiendes? tal ¿por qué? vale ¿por qué? tengo experiencia también negativa de alguien que estaba muy mal me lo contaba a mí y me decía es que vino alguien y me dijo oye soy un cura y le dije ¿sabe qué? yo no necesito ningún cura o sea ya entonces yo creo que si nos acercamos con naturalidad con sencillez ¿vale? si le preguntamos nos presentamos y surge una conversación en la escucha ya sabes por dónde por dónde hay que ir te da muchas pistas por hecho he dicho yo que escuchar te da muchas pistas ¿vale? y aunque tú creas que no has hecho el efecto que te hubiera gustado a ti sí que te ha hecho efecto porque seguro que cuando ves a un enfermo vale y cuando lo escuchas quedas impactado quedas impactado por su dolor quedas impactado no sé por cualquier ¿no? ¿me entiendo? y te vas a casa y dices no sé lo que le habré hecho pero no importa que tú veas que tú veas el fruto ¿eh? no importa lo que sí importa es la intención la motivación que a ti te lleva a visitar al enfermo y a la enferma ¿me entendéis? ¿sí? ¿te contesto? gracias a ti ¿alguna más? ¿alguna más? sí, adelante pues reafirma ayer mismamente precisamente fui a visitar yo a dos enfermas que son las que tengo una ya llevo bastantes años y la otra me la han concedido ahora hace poquito tiempo y fue para mí las dos visitas que me fui para casa radiante de alegría con todo lo que hablé con las dos que bueno cómo me recibieron las cosas que me dijeron cómo se sentían y y el abrazo y los besos tan fuertes que me dieron cuando me marchaba y me dice la otra de ellas dice ahorita en un beso entonces yo me sentí como que claro pues muy bien gracias a Dios porque ellos cuando me ven entrar ya se les ilumina la cara y estoy hablando seguro que sí me tiro igual media hora con ellas o tres cuartos de hora el tiempo que tenga con tiempo me hablan me hablan me hablan y lo que usted dice es verdad y estoy aprendiendo mucho y también voy a hacerlo mejor todavía creo porque me ha enseñado mucho no lo vas a hacer mejor vas a ser mejor y cuando somos mejores no vamos de postizo vamos con lo que somos ellos huelen aquí me huele a postizo sí, sí pues eso tiene un tacto pero tú seguramente les inspiras confianza sí para que tú no se te obsuba el moño no, no, no le das gracias a Dios totalmente punto dale gracias a él es él el que va no sé yo y además como dice aquel mira señor dame el oficio que quieras sí vale gracias gracias a usted gracias 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 gracias